Me rayo mucho y digo, lo tengo que hacer otra vez. ¿La tienes que hacer otra vez? Tengo que grabar otro trocito otra vez. No, no, pero tú grábala cuando lo pongas bien. Yo siempre que sale hago, digo, a ver si sale mi nieto ahí. El otro día salieron muchos ahí. ¿Qué vaya ya? Si a mí ya no me llaman. ¿Cómo no te llaman? ¿Por qué no te llaman? No sé. Ponme una vela. ¿Tú por qué no vas a alambre del culo al culto ese? Ya, ya, pero si tú no sabes quién es nadie. De verdad, ¿eh? Por favor. A la mía. Bueno, yo voy a cortar el directo ya, ¿eh? Porque esto no puede ser. ¿Qué dices? Se cayó un poco. No, pobre ya, ya. ¿Cómo será tú? Nada, pues yo. No, por nada. ¿Otos me soñás y no puedo tocar aquí? Por nada. Están muy buenos las veces, muy buenas. Ven a poner el video. Dicen que los niños no mienten, pero los ya yo menos. Pongo el video. Dicen que te enfoque, que te enfoque. Que te enfoque. La gente, lo dice. Yo quiero que tomo más, que yo soy sin peinar y sin arreglar. Ya, ya, eres divina. Ella es guapísima. Ay, madre, yo con un chiquito de mi alma. No sé que eres guapo. ¿Ya has tocado el que son leche? No, está ahí, ahora me lo tomo. ¿Quién le busca mi mano a lo portalario? Ya, les voy a decir.